No se puede construir un edificio sólido y perdurable sobre la base de un terreno removido. Nosotros, la base es que tenemos que volver al cumplimiento de las leyes, tenemos que volver al cumplimiento de la constitución y el sistema republicano de gobierno. Eso es la base, la gente eso, digamos, no es lo que está esperando como respuesta inmediata. Pero nosotros creemos que ese camino que nosotros le proponemos es un camino más sólido y más sustentable. Por eso queremos tener en el Congreso un bloque, digamos, conducido por Carrió, que sea la piedra fundamental para un cambio de rumbo. Nosotros hace 30 años de democracia que nos vienen mintiendo, engañando y saqueando. A ver si terminamos con estos ciclos. Así que la gente tiene dos opciones. O sigue votando lo mismo, con los mismos resultados, o proponemos nosotros que tome otra venida. En la recuperación de los valores, de los principios, fundamentalmente de las conductas. Y que piense la gente que su voto realmente vale. Siempre se lo dicen, pero después no se ejecuta esta acción de hacer valer el voto. Porque el poder no está donde se lo muestra. Está en cada uno de nosotros, en nuestras convicciones, en nuestra voluntad, en nuestra decisión de producir los cambios. Porque si tomamos camino diferente, es probable que tengamos resultados mejores. Así que nosotros vamos a construir sobre esta base. Y después puntualmente. Tenemos el tema de la salud pública que hay que resolver. Viene atrasando, atrasando. No a todo el mundo le interesa el tema de la salud pública, porque se asiste por la medicina privada y demás. Pero nosotros el tema de la mercantilización de la salud es un tema central. ¿No hay un plan de salud en la provincia? Sí, hay un plan muy errático, digamos. En realidad la salud, la gente ve que la provincia se tiene que dedicar a la salud pública. Bueno, en eso estamos absolutamente en retroceso cada vez peor. Y en realidad la responsabilidad de la atención de la salud, que es un derecho constitucional, no una mercancía, como ahora se ha convertido en una mercancía. O sea, uno compra salud acorde al poder adquisitivo. Yo creo que esa responsabilidad no la está cumpliendo en un plan que nosotros decimos que tiene que haber un sistema integral, único, de atención de la salud, donde todos los subsectores participan y se coordina a partir del Estado. El Estado no es responsable de la salud pública nada más, es responsable de toda la salud. Bueno, a nivel nación nosotros queremos recuperar el ANSES para su función específica, que los planes que está solventando vayan a los ministerios y entren en el presupuesto nacional como corresponde, porque el ANSES no solo está hoy siendo vaciado, sino que las jubilaciones futuras corren muchísimo riesgo. O sea, queremos recuperar el ANSES, lo que significa el 82% móvil. Sobre el tema de la situación que está viviendo la provincia en relación al narcotráfico, drogas, la policía sospechada, ¿cuál es su postura? Bueno, gravísimo el problema. Usted nos habrá escuchado hace 10 años que venimos planteando que es un problema creciente. Reducirlo a que es un grupito de personas indisciplinadas dentro de una fuerza es una obviedad que no... Es clarísimo de que hay una responsabilidad política. Y ojo que el narcotráfico compra presidentes, gobernadores, intendentes, parte de la justicia, parte de la fuerza de seguridad. Es imposible que se haya desarrollado lo que es el narcotráfico en nuestro país, sino hay una tolerancia absoluta. En el ingreso de la droga, con el desmonte del escudo norte, el traslado de la droga durante muchas provincias, o sea, transcurre geográficamente con posibilidades absolutamente garantizadas, y ahora con el blanqueo de los dólares que le facilita su prior problema, que es el blanqueo de los dólares. ¿No es cierto? Esas son circunstancias muy favorecedoras. El único organismo nacional que tenemos, que es el CEDRONAR, está a Céfalo hace 8 meses. O sea, son todas condiciones que favorecen. Estalló en Santa Fe, estalló en Córdoba, va a estallar seguramente en otras provincias. El problema es que se ha cartelizado en Argentina el tema de la droga, y eso no puede ser, digamos, instalado si no es con la anuencia del sector político. Estalló en Santa Fe y estalló en Córdoba, provincias opositoras al gobierno nacional. Algunos leen entre líneas un mensaje distinto. ¿Cómo lo ve usted? No, yo entiendo que no debe ser tomado, digamos, en el marco de una campaña y utilizado como esa herramienta, porque es demasiado serio y grave el problema, no solo por la cuestión del narcotráfico, sino por el aumento desmedido del consumo de drogas. O sea, el problema es muy serio para nuestras familias, las familias corrientes, ¿no es cierto? Que una vez yo lo veo en el consultorio, lo veo en la salud pública, están absolutamente desprotegidos. No hay prevención, no hay contención, no hay recuperación de la persona que está bajo la dependencia de estas drogas. O sea, hay, digamos, un abandono absoluto y realmente hay un silencio sugestivo, ¿no? En la provincia de Córdoba, específicamente, las dos fuerzas más importantes desde el punto de vista político de la provincia, miran para otro lado y las únicas respuestas que dan son, bueno, vean que la justicia está resolviendo. Acá hay responsabilidades políticas, o sea, no puede ser que haya un viceintendente que nadie conozca cuál es su situación, o que haya, digamos, ministros, la fuerza policial involucrada, su jefe, el ministro de seguridad y demás. ¿Cómo es posible? Tenemos fuerzas, digamos, investigadoras de toda índole. Todo el mundo está investigado y se sabe a tal detalle. Los únicos que no conocen son los gobiernos de turno. Es una cosa imposible de creer, ¿no?